Bienvenidos a este su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy tengo el agrado de platicarte sobre uno de los félidos más emblemáticos de todos, el dientes de sable. Así que si te gustan estos animales extintos, no te puedes perder este 10 cosas que quizá no sabías de Smilodon. Número 10. El origen de su nombre. El género Smilodon fue nombrado en 1842 por el naturalista danés Peter Wilhelm Lund. La especie tipo del género es Smilodon populator y se pronuncia Smilodon y no Smilodon, como luego lo hacen algunos angloparlantes. Incluyendo a miles de miles que pertenecen a Smilodon. Este nombre deriva del griego Smile, que significa literalmente cincel, pero que se traduce como escalpelo o cuchillo muy afilado. Y la otra raíz es Odous, que significa diente, por lo que se traduce como diente de escalpelo. Y seguro que estarás pensando que esto es por sus caninos filosos como cuchillos, pero no. Si bien el material original con el que se acuñó este nombre incluía caninos, estos eran fragmentarios y no fueron considerados por Lund para el establecimiento del nombre. En su lugar, Smilodon se refiere a los incisivos inferiores que presentaban unos bordes afilados. Y son estos los dientes de escalpelo. ¿Quién lo diría, no? Número 9. Su clasificación. Smilodon es un género que pertenece a una familia llamada félide. Los félidos se subdividen en dos subfamilias modernas. La feline, que agrupa a los que suelen ser llamados gatos pequeños. Y la panterine, que agrupa a los que suelen ser llamados grandes gatos. Estas dos subfamilias conforman parte de lo que se conoce como el grupo corona de félidos, donde encontramos a los linajes sobrevivientes. Pero la familia félide tenía otros integrantes que no formaban parte de estos dos grupos. A estos se les llama grupo troncal, e incluyen varios géneros y una subfamilia muy importante, la macairodontine, que integra a los félidos que conocemos como dientes de sable o dientes de daga, pues no todos poseían los caninos hipertrofiados. Es en esta agrupación de félidos donde encontramos a los miembros del género Smilodon. La sistemática de los macairodontinos es aún sujeto de debate. La propuesta que estás viendo ahora es una de muchas, y en esta se agrupa a los Smilodon como parte de un grupo de dientes de sable con grandes caninos. Aunque, como todo, este arreglo puede cambiar en el futuro. Número 8. ¿Tigre dientes de sable? Si bien Smilodon recibió su nombre por los incisivos, su rasgo más característico son los grandes caninos que tenía, y estos rápidamente formaron parte de su nombre común como dientes de sable. Pero seguro a que has escuchado que también le dicen tigre dientes de sable, ¿no? Pero Smilodon no era un tigre, y de hecho, Tumichi en casa es un pariente más cercano de un tigre de lo que era un dientes de sable. Entonces, ¿quién le puso tigre dientes de sable? Seguro fue la prensa mala, ¿no? Pues no. Resulta que este nombre común fue acuñado por un científico, y no por uno cualquiera, sino por el mismísimo Joseph Leidy, quien en 1889 describiera a una nueva especie a partir de un cráneo casi completo recuperado de florida. A esta especie la llamó Drepanodon floridanus, o Macairodus floridanus, que más tarde acabó siendo integrada al género Smilodon. La cosa es que Leidy no se remitió a dejar ese apodo de tigre dientes de sable como un nombre perdido entre el texto de su reporte científico, sino que, con bombo y platillo, fue y lo colocó en el título. Pero, ¿acaso Leidy no sabía que Smilodon no era un tigre? Claro que lo sabía, pero por el tamaño del cráneo fósil con el que trabajó, consideró que el animal tendría el tamaño aproximado de un tigre. Y de ahí el nombre, que se ha perpetuado 132 años más tarde, creando un sinfín de confusiones e ilustraciones como esta, donde vemos un vil tigre, pero con dientes de sable. ¡Ah, qué recuerdos! Número 7. Los otros dientes de sable Smilodon es un género que no está representado por una única especie, pues cuenta con al menos tres. La primera, y que es considerada como la especie tipo, es Smilodon populator, descrita por Lund en 1842, a partir de material procedente de la Goa Santa en Brasil. La segunda es Smilodon fatalis, descrita por Leidy en 1869, a partir de este maxilar con un cuarto premolar descubierto en Texas, aunque originalmente fue llamada Trucifelis fatalis, que significa gato feroz fatal. Y la tercera es Smilodon gracilis, descrita por Edward Drinker Cope en 1880, a partir de un canino aislado y roto, procedente de una cueva de Pensilvania. Smilodon gracilis fue la más antigua de estas especies, y vivió del Plioceno al Pleistoceno medio, de 2.5 millones de años a 500 mil años antes del presente. Esta especie habitó tanto Norteamérica como Sudamérica, particularmente en Venezuela. Smilodon fatalis y Smilodon populator fueron ambas especies que vivieron del Pleistoceno medio a Tardío. Smilodon fatalis era muy exitoso, y se distribuyó tanto en Norte como Sudamérica, mientras que Smilodon populator se conoce únicamente en Sudamérica. En cuestión de tallas, Smilodon gracilis era el menor. Era seguido por Smilodon fatalis, y el mayor fue sin duda Smilodon populator. Smilodon gracilis tenía masas corporales de entre 55 y hasta 111 kilogramos. Smilodon fatalis, en cambio, tenía un rango que iba de los 85 a los 469 kilogramos. Y finalmente, Smilodon populator tenía un rango que iba de los 285 a los 517 kilogramos. Un verdadero monstruo. Y eso que hay masas corporales más grandes reportadas. Para ponerlo en perspectiva, los leones más pesados reportados pesaban 225 kilogramos, y los tigres más pesados alcanzaban 300 kilogramos. Número 6. Guerra de especies. Como todo buen taxón que se respete, Smilodon está cargado de una historia taxonómica compleja. Se han nombrado muchísimos géneros y especies que posteriormente acabaron siendo sinonimizadas con las tres que acabamos de ver. Sin embargo, destaca la historia de la lucha entre estados de la Unión Americana por tener su propio dientes de sable. Primero fue Florida, con su Smilodon Floridanus de 1889. Luego, California, con su Smilodon Californicus descrito en 1907. Y finalmente, Nebraska, con su Smilodon Nebrasensis de 1918. Todos ellos eran posteriores a Smilodon Fatalis de 1869, pero por su incompletitud, todos querían invalidar a esta especie y hacerla propia la real. Eso hasta que en 1974, David Webb sinonimizó todas estas especies bajo una misma, manteniendo el nombre de Smilodon Fatalis. Pero en enero de ese mismo año, el gobierno de California promulgó en el Código Gubernamental sobre los símbolos estatales es que el félido dientes de sable sería su especie fósil estatal, nombrando a Smilodon Californicus como dicha especie. Y ese estatuto sigue siendo válido a la fecha de edición de este video, con la peculiaridad de que su especie es inválida. Pero el nacionalismo, o mejor dicho, estatalismo, pesa más. Y gracias a ello, aún hoy hay quienes siguen usando Smilodon Californicus como especie válida. Número 5. Su origen. El origen de Smilodon puede rastrearse hasta el inicio del Pleistoceno, hace unos 2.5 millones de años, con la especie Smilodon gracilis, que es la más antigua conocida hasta ahora. Sin embargo, eso no quiere decir que en esta fecha haya aparecido el linaje. La mayoría de estudios señalan al género Meganterion como el probable progenitor de Smilodon. Sin embargo, este surgió casi al mismo tiempo que Smilodon, con lo que esto es poco probable. Este debate se hizo mayor en 2013, cuando se describió a la especie Rysosmilodon fite, procedente de la formación palmeto en Florida, que data de aproximadamente 4.6 millones de años. En los análisis filogenéticos, Rysosmilodon se posicionó como el género más cercano al ancestro común inmediato de Meganterion y Smilodon, con lo que podría ser ancestral a ambos géneros. Sin embargo, no todos aceptan esa filogenia y siguen sugiriendo que alguna especie de Meganterion dio origen al género Smilodon. Pero si ese fuera el caso, ambos linajes no serían agrupaciones naturales y se requeriría de una revaluación de los mismos y probablemente el género Smilodon dejaría de existir. Número 4. Su dieta. La dieta del dientes de sable había sido uno de los más grandes enigmas de la paleontología. Eso hasta que llegaron los análisis biogeoquímicos. Con ello, fue posible deducir cuáles eran las posibles presas de este félido tan particular. Ahora sabemos que todas las especies de Smilodon se alimentaban de presas con dietas ramoneadoras y que la mayoría lo hacían en entornos de vegetación cerrada, como bosques y en sus ecotonos con ecosistemas abiertos, como las sabanas o las praderas. En el caso de Smilodon gracilis, se ha demostrado que variaba su dieta conforme el clima también lo hacía. Durante los estadios interglaciares, se alimentaba de presas blandas y aumentaba el consumo de presas duras durante los estadios glaciares. Estas presas blandas pudieron ser cérvidos y las duras pecaríes. De Smilodon fatalis, sabemos que prefería presas ramoneadoras de entornos cerrados y que su dieta era bastante fija, a pesar de los cambios ambientales, mostrando la misma dieta tanto hace 400.000 años como hace apenas 11.500. Esta capacidad de no cambiar de dieta fue probablemente la razón de su extinción. De forma similar, Smilodon populator era también un especialista de presas ramoneadoras, pero más grandes que las de su primo norteño, consumiendo macraukenias y al perezoso milodon, así como también algunos armadillos gigantes. Y esto lo hacía en un entorno abierto y de transición, lo que le permitió coexistir en algunas áreas con Smilodon fatalis. Y quizá sea la razón de que este félido también se haya extinguido al final del Pleistoceno, al desaparecer estos ambientes y sus presas. Nota, hay un cráneo de gliptodonte juvenil de Arizona con dos perforaciones en la parte dorsal de la cabeza hechas por un presunto Smilodon fatalis. Sin embargo, la amplitud entre caninos es de apenas 5 centímetros, lo que sugiere que, si fue un Smilodon el hacedor de las marcas, fue uno pequeño y probablemente inexperto. Número 3. El uso de los sables. Otro misterio no resuelto de este félido es el cómo usaba éste sus imponentes caninos. Sin embargo, los diferentes estudios a lo largo de los años nos han dado algunas pistas. Hoy, sabemos que los caninos de Smilodon eran lo suficientemente fuertes como para romper hueso sólido. Pero, se sigue sosteniendo la idea de que los movimientos laterales no eran posibles, porque los dientes se fracturarían al hacer estos movimientos. Otra cosa que sabemos es que los caninos eran empleados para penetrar tejidos blandos y que se usaban preferencialmente en presas de tamaño menor que el propio dientes de sable. Y esto está respaldado por los estudios de isótopos estables. Adicionalmente, su fuerza de mordida no era muy grande para su tamaño, siendo equiparable a la de un leopardo moderno, que no es nada despreciable, pero no va en línea con el tamaño del cráneo de un Smilodon. Todo esto apunta a que debemos olvidar las fantásticas imágenes de los Smilodon atacando criaturas mucho más grandes que ellos mismos, como bisontes, mastodontes o mamuts. Número 2. ¿Tenía cachetes de bulldog? Este tema ha sido traído a la vida por las redes sociales y un paleoarte transgresor, pero no es una idea nueva. La idea original es del paleontólogo G.J. Miller que publicó la idea en 1969 en una revista muy oscura. Acorde a su modelo, las orejas, pasajes nasales y línea de la boca de Smilodon pudieron ser de esta forma. Sin embargo, su idea no estaba basada en nada más que una corazonada. De tal forma que en 1998, Mauricio Antón, Rosa García Perea y el experto mundial en félidos extintos Alan Turner publicaron un artículo maravilloso y raro para la época, donde, mediante el estudio de la correlación de la musculatura y la osteología en el cráneo del dientes de sable, probaron la hipótesis de Miller como falsa. Smilodon no tenía cachetes de bulldog, orejas bajas ni rostro de Pugh. Nuestro foco aquí son los labios. Estos resultan estar limitados en posición a donde inicia el músculo macetero en la mandíbula. Gracias a esto, se puede reconstruir su posición final y su tamaño se puede inferir directamente a partir del músculo cigomático que delimita la extensión de los labios en su porción trasera y dorsal. Con todo esto, la deducción a partir de la osteología de Smilodon es que este tenía una boca típica de félido y no cachetes de bulldog, pero esto sugiere que sus caninos estarían expuestos a los medios. Con este respecto, la queja más frecuente es que los dientes de Smilodon se hubieran roto porque el esmalte no soporta estar en el medio seco y se resquebraja. Sin embargo, en la actualidad podemos encontrar varios ejemplos de animales con esmalte expuesto y cuyos dientes no solo no se parten, sino que andan como si nada, sin siquiera humectarlos o con grandes cachetes de bulldog. Ejemplos de esto son los suidos modernos y el ciervo de aguachino hidropotes y nermis, siendo que paradójicamente estos últimos solo tienen esmalte en la parte externa de sus caninos y no en la parte interna que es donde podrían estar humectando directamente con saliva. Número 1 Vida social La vida social de Smilodon es uno de los aspectos más debatidos de este félido. Debido a la gran prevalencia de heridas sanadas, algunos hipotetizaron que vivía en grupos sociales. Esto habría permitido al félido recuperarse sin morir de hambre. Sin embargo, estudios con félidos silvestres no sociales han demostrado que estos emplean sus reservas para sanar rápidamente tras una lesión, sin necesidad de ser cuidados por nadie. Y cuando se observa la histología de las lesiones de Smilodon, la historia concuerda. Estos félidos sanaban rápidamente consumiendo sus reservas alimenticias. ¿Pero significa eso que eran siempre animales solitarios? Pues no. Animales como estos y otros félidos suelen congeniar con los suyos pero únicamente para la época reproductiva. Además de las hembras cuando cuidaban a sus crías hasta antes de independizarlas. y este año se publicó una asociación de fósiles de Smilodon fatalis única en el mundo. Esta estaba compuesta de un ejemplar adulto y dos ejemplares subadultos que murieron durante una catástrofe natural. ¿Qué tiene de raro una tercia de dientes de sable? En Rancho Labrea hay cientos. Pues que estos dientes de sable descubiertos en Ecuador eran todos familiares o al menos eso se deduce por una condición muy rara de la especie que es tener el tercer premolar. Lo normal en esta especie es no tenerlo ya que se trata de un atavismo evolutivo algo así como su muela del juicio pero en versión dientes de sable. Gracias a ello se infirió que los subadultos eran hermanos y el adulto probablemente la madre. El escenario es que las madres cuidaban a sus crías hasta muy avanzada su edad pero eso no es lo impresionante sino que se supo que la hembra retenía a sus crías de camadas previas algo poco usual entre félidos pues suelen desterrar a la cría más grande para poder enfocarse en la nueva. Este truco de cuidado parental sería único para Smilodon y además estaba acompañado de un crecimiento rápido en el que los juveniles alcanzaban casi el tamaño del adulto y luego de eso su crecimiento hasta la madurez sería lento. Estas estrategias son una mezcla extraña de la estrategia de los tigres para el crecimiento rápido y la de los leones para el crecimiento sostenido y nos sugieren que las crías de las camadas previas tenían que alcanzar el tamaño de la madre y rápido para poder cazar con ella y no estorbar en la crianza de sus hermanos. Y en el caso de los adultos la única posible evidencia de interacción es de tipo antagónica. Resulta que en 2019 se publicó un estudio donde se describe un par de heridas bastante notorias en dos cráneos de Smilodon populator descubiertos en Argentina. Estos muestran punciones ovaladas en la zona de contacto de los frontales con los nasales en la parte alta de la cabeza. Estas marcas no muestran signos de remodelación y son consistentes con punciones ocasionadas por los característicos dientes de sable de la especie o al menos es la interpretación más plausible. Esto apunta a que los adultos de Smilodon populator peleaban ocasionalmente y empleaban los caninos en estos enfrentamientos con resultados mortales. Quedará por ser determinado si esto ocurría solamente en machos y en luchas territoriales o por acceso reproductivo como ocurre con félidos modernos. O quizá exista otra explicación para esta evidencia. ¿Y tú ya conocías estos 10 datos de Smilodon? Y bien eso fue todo en esta ocasión. Si el video te gustó apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no te olvides de dejarnos tu paleo like. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen estos videos posibles. Si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos la historia de Smilodon en la Tierra.